Yo no puedo estar sin escribir. Yo escribo todos los días desde los 15, 16 años. Siempre he dicho que no tenía sangre en las venas, sino que tenía tinta de imprenta, mezclada con un poquillo de whisky, de alcohol. Yo al llegar a esos bohíos, vi que había un montón de tíos con uniforme verde oliva. Hasta que vino un señor que se puso delante de mí, dijo, Enrique Meneses, digo, sí. Dice, soy Fidel Castro, así de sencillo. Lo hemos pasado bien y esta ha sido una especie de religión feliz. De tantos sitios y tantas cosas. Y mira que eran experiencias malas, pero no sé esas cosas que han dicho luego los jóvenes periodistas que pasamos por Vietnam. No tuvimos infancias felices, pero tuvimos Vietnam. No se ha visto ni una décima parte de las verdaderas imágenes de la guerra. Nadie manda cuerpos mutilados, nadie manda eso ya. Pero eso es lo que ocurre en la guerra. No te estoy atacando y sé que te falta cierta dimensión a veces para darte cuenta de cómo tu obsesión por el periodismo te ha hecho que dejas a esas personas en tu camino, entre ellas yo. Hay gente que te está siguiendo en Twitter. Aurelio Martín, ¿no? Tienes tres seguidores nuevos. Sí. Y acabas de empezar. ¿Cuántas horas te pega al día delante del ordenador? Pues de ocho a diez. Es tu ventana al mundo, ¿no? Claro, tengo el mundo ahí y yo para qué quiero otra cosa. Y cuando salgo a la calle para llegar aquí al lado tengo que hacer dos escalas porque me muero por culpa de mis pulmones.